que se llama, se llama y se titula Aprendí a Pisao Con ese volumen no queremos que nadie se me quede sin mirar nomás que venga la guitarrita Vamos y caballeros, vamos a bailar de nuevo Para que lo bailes Hoy nomás que venga la guitarra Toda machomanía Nueva York, pa' mi chamoco el piojo Venga la música Vámonos Y con esa canción queremos ver la pista llena, venga la música Esos ritmos de guitarritas Para que lo bailes ¡Wee! ¡Pajé! ¡No llega un chanoco el spy! ¡Guazos! ¡Miki! ¡Para Maingol! ¡Hasta Daniel se lleva el saludo! ¡Cómo! ¡Ajá! ¡Para Seppray! Vamos a bailar Como dice No necesitamos De una organización Para que sepan que somos el liderazgo de corazón Ahí se apanoco y se mueran Jenny Fiebrando su aniversario Número 10 ¿Cómo se aguanta? Saludos de perrón Que se escuche de madrazo Jenny Y Hugo 100% amor Que vivo el amor Ajá Hoy nada más que llora en la guitarrita De parte de Javier Mendoza para Antonio y Melda Hoy es el aniversario Hoy mucho es el aniversario Para mi compadre Dani y su esposa Para mi gente de Chile de la Sal Con nosotros hoy Ahí está para DJ Sonar Con nosotros hoy Para mi compadre Master Joe DJ Freddy Toda la banda Sonoche, venga Que, 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 que sabor Último tema, gracias Nos vamos Sentimentos de Jumia Para mi chamaco de pelos Cuando quieran que se encuentre hoy Y ahí está para Y ahora aquí estoy Mi compadre Enigma Productions En Los Ángeles, California Allá se me saludo Desesperado por tu amor ¡Échale mi espay! ¡Échale mi espay! ¡Hoy no vinieron los compadrezos, hijo! ¡Échale mi espay! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Siempre compadre gracias! ¡De puro corazón! ¡Son, son, 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 son! ¡Se va! ¡Pan mi chamaco, lobito! ¡La gente de Sacandéco, Tlaxcala! ¡Ese son! ¡Ahí! ¡Se va! ¡Aprendí a ver! ¡Bien! ¡Agracias, noves y caminos! Como toda tecnología avanza Y en las computadoras dice el horario Y es por eso que tengo que terminar Porque nos dijeron que doce y media y un punto Y por supuesto, como siempre ¡Aprendí a ver!